bueno encontramos a julio 11 del 2016 me encuentro canciar washington y ahora se encuentra en nueva york cuenta hermana para que te quede ser libre hermana y no me gusta pero no le escuché su pregunta o perdón usted es que sufre hermana mire yo tengo mucho problema de ser un corte igual a granos seguida tequila ese problema de salud tengo este brazo que me agarra algo de aquí de este lado y mis manos tiemblan que no puedo ni agarrar casi nada problema del estómago como le dije que por sueño me dan de comer y mi estómago está bien dañado a veces yo me siento como que estoy bien llena aunque no haya comido en todo el día un problema cae en mi cadera siento los huesos siento una pelota acá y como le digo este dolor acá en el cuello es como porque una vez yo yo amanecí como con algo como si me habían puesto una inyección aquí en la aleta de esta de este brazo y de ese brazo yo tengo un problema que me agarra desde el cerebro hasta abajo y los problemas en el hogar el hogar está destruido mis hijos están ellas toman criadas en la iglesia al el papá alcohólico después que dejó el alcoholismo lo que hizo fue que se fue con otra y mis hijos toman hubo uno que tiene ahora 19 años que me dijo mami ayúdame cuando lo descubrí que él estaba en pornografía el otro en en la escuela estaba comiendo de esos brownies de marihuana pastor un desastre que ya yo no encuentro ni qué hacer y exclamándole a dios una familia grande y ya yo lo que lo que tengo es mucho nervio mira ahora cuando yo iba a comunicarme con usted siento mucho nervio nervio en el estómago y yo lo que quiero es ser libre vivir una vida normal pastor no es normal lo que a mí me pasa todo es mire la tele como le dije tengo una hija que se quiere ir de la casa tiene las bolsas afuera hice con el papá y la amante pastor mire el sábado día 2 esa muchacha estaba borracha completamente y una la que se comunicó con usted ayer fuimos a buscarla a long island borracha completamente y el carro se le dañó a ella hoy entraron que la muchacha la hija mía compró un carro pastor y se le quedó en el highway la semana pasada tenía un carrito viejo y se le quedó en el highway y la muchacha dice que ella se va a morir en seis meses mi hija porque su hermana usted 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 pertenece a jesucristo sí señor y eso es eso es todo que vamos a ver entonces que lo cual es que está que pasa ahí hermano que empezamos de uno que el señor comenzamos mi dios esta versión que tú vas que tú vas a hacer ahora es un punto con un hijo tuyo si un hermano mío si él está así después de haber pagado un preso bien alto si en la cueca variación algo pasa una vista mujer pasa yo mismo yo sé que tú vas a liberar ahora es decir la honra y gloria siempre tú si nos reconozco que no soy nada sólo tú lo haces sino a través de su santo espíritu de dios y presunto yo tú le caes ahora aquí para que lo fija jesucristo tú lo haces todo tú se prenda con nosotros a nosotros cada siempre siendo todos los que libera todo este punto poder de un vaso son vasos vasos en tus manos señor seguro con tu sangre jesucristo me pongo la armadura de dios también todo lo que tenemos familiares propiedades y todos siempre esta mujer señor ángel aquí protegiendo ángeles seguimos trabajando seguimos trabajando para el reino de para el rey de raíz de un ser para jesucristo es decir la honra y gloria siempre tuve jesucristo comenzado mi rey amén también tranquila bien cierra los ojos por favor tranquila que les hablo en el nombre de jesucristo a ver el nombre de eso la verde bueno el demonio que está aguantar que está el que está manejado todo esta cosa en esta mujer lo que está enfermando que está en un lugar todo te hablo en el nombre de jesús tu demonio sale esa oscuridad inmediatamente después de los días de renuncio varios qué pasó de mono qué pasó qué pasó está tanta mujer qué pasó yo sé que tienes a matar a robar matar destruirse el trabajo tuyos pero qué pasó de mono fuiste enviado estamos de brujería o qué bueno fuiste enviado estamos de brujería a destruir la hogar y todo el nombre de jesús responde sí o no de monio fue brujería fue brujería En el nombre de Jesús le hablo El demonio más alto rango que está ahí Al de más alto rango que está ahí Es el que le hablo yo En el nombre de Jesús, mi señor ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó? En el nombre de Jesús responde ¿Qué pasó? ¿Brujería? ¿Pudiste enviado por un brujería? ¿Hubo pacto, demonio, con la vida de esta mujer? ¿Antepasado o algo pasó? ¿Hubo pacto, sacrificio ahí? ¿Qué pasó? El nombre de Jesús responde ¿O está por maldiciones generacionales ahí? ¿Está tú por maldiciones generacionales en esta mujer? ¿Pecados los antepasados? ¿Ofondieron al Señor? ¿Alguien ofendió al Señor, el Santo de Israel? ¿Qué pasó? ¿O que está en esta mujer atacando a esta mujer? El nombre de Jesús responde rápido ¿Va a perder tiempo contigo? O sea, que el tiempo de usted se acabó en esta mujer se acabó Tú sabes muy bien Si estás ahí porque algo pasó en la vida, algo pasó Algo pasó en tu casa cuando estamos con las enfermedades, el hogar, una hija y todos ahí ¿Algo pasó? Te comando en el nombre de Jesús que te identifiquen ahora Entonces la pregunta de demonio, una otra de demonio ¿Estás ahí por pecado cometido ella? ¿Sí o no? Vas a responder moviendo la cabeza hacia abajo, hacia arriba, en señal de sí, afirmación A los lados, en señal de no negación Obra de tomar el pensamiento de la mente y ella me lo va a decir a mí ¿Qué pasó? Y también demonio dice Uy, tú tienes que aguantar que el perro ladre De cuando en el nombre de Jesús que cae ese perro Tú no vas a impedir esta liberación, demonio ¿Está claro eso? Esta mujer que acabó la misionera de Jesucristo Y esta mujer va a ser libre ahora Tú lo sabes bien ¿Qué pasó, demonio, que estás en esta mujer? ¿Pecado cometido ella? ¿Ella ofendió al Señor, al Santo de Israel? El nombre de Jesús responde, sí o no ¿Ella ofendió al Señor? ¿Quién ofendió al Señor? ¿Qué pasó? ¿Maldiciones internacionales? Los padres, abuelos, tatrabuelos, por el lado de atrás, pecaron Hicieron cosas individuas, confundieron al Señor, al Santo de Israel ¿Ese fue? ¿Viene el último día de atrás? ¿Eres demonio familiar? ¿Estás muchos años en esta mujer? Toda la vida, todavía está en esta mujer, ¿no? Además, en esta familia ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí o no? Deben de disfrutar en esta mujer, esta mujer, familia de hace muchos años Incluso hasta que esta mujer naciera Pecado cometido a los antepasados El nombre de Jesús responde rápido ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó, demonio? En el nombre de Jesús, ¿qué pasó? Demonio, tú sabes bien que temor le pertenece a Jesucristo, mi Señor Tú lo sabes muy bien Esta mujer es cristiana, es hija de Dios ¿Y tú sabes bien lo que significa eso? ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El nombre de Jesús responde, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, demonio? Te comando que en el nombre de Jesús Que salga de esa oscuridad, de ese hueco Inmediatamente Te puso a las rodillas Antes de no dejar de Dios inmediatamente ¿Qué pasó? Me ha librado y me ha librado Porque aquí han habido ataques de muerte Déjenme decirle que yo tuve Cuando yo recién se fue mi esposo Yo tuve un sueño Que esto era un lago claro, grande Y en ese lago había una mujer huesuda, desnuda Y me tiró un muñeco Como si fuera un niño negro Me lo tiró Y yo como era un niño Yo lo agarré Y yo lo trataba como de sobrevivir Y cuando Cuando yo puse el niño Como sentado en un sitio Era negro, negro Que nada más tenía los dientes blancos Y era una cara fea Y me dijo espíritu de muerte Y de ahí, pastor Yo caí enferma Que era una neumonía Que yo duré más de 13 días enferma Ya Entonces han sido ataques muy fuertes Cierro, 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 sopa Y vénico, cierro, sopa, era Cierro, sopa, por favor Se paró ahora Se paró Se paró Se paró Se paró Mientico, hermana, pa' ver Te pongo tanto dientes de los varios muertes Enseguida muerte Esto es hay muerte Eres tu muerte Muerte Muerte, estás ahí Te pongo en el nombre de Jesús Que responde a muerte Muerte, estás ahí Desde que el niño Es el demonio niño Que se manifestó De ese momento Estás ahí Ya Muerte Tú sabes que te pones el pertenece a Jesús Grito mi señor Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Es más, lo que tú has hecho ahí Ha sido ilegal Tú lo sabes y muerte 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 por tu tiempo El temor se acabó Se acabó ¿Qué? Vas a recoger en el nombre de Jesús Todo tu demonio que tienes Tu regalo en estas mujeres Incluso en esa familia Y también te vas a tener Toda tu enfermedad Te va todo ahí En esta mujer En el nombre de Jesús Y te expulso de ahí En el nombre de Jesús Te envío con todo tu reino En el nombre de Jesús Y más demonios hay Te envío en el nombre de Jesús Para dentro del abismo De mi ato Esta mujer es libre Ahora muerde El nombre de Jesús Fuera para siempre Muerte Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de esta mujer Para siempre Esta mujer es libre Ahora En el nombre de Jesús Es libre El nombre de Jesús Es libre Ahora El tejido es Quedar libre Ahora En el nombre de Jesús Libre Sale dentro de una muerte Esta mujer De la familia De la familia De los hijas Hijos Esposo Todo En el nombre de Jesús Mi señor Fuera todo de ahí Los arrancó Los arrancó de ahí Los desarraigo Vio todo para dentro del abismo En el nombre de su muerte Se acabó Se acabó Se acabó Te arrancó de ahí En el nombre de Jesús Te desprendo Tiene para dentro del abismo Enseguida muerte En el nombre de Jesús Se acabó muerte Tu tiempo en este amor Se acabó Tu trabajo en este amor Se acabó Fuera de para siempre En el nombre de Jesús Mi señor Para eso De su hurto Pagó un precio De sangre La libertad De esta mujer Fue a precio De sangre Muerte Se acabó Son arrancados De ahí Desarraigados En el nombre De su cabeza De sus pensamientos De modo control mental De desarraigo De modo control mental Pensamiento De hecho fuera De esta mujer En el nombre de Jesús Para siempre De sus pensamientos Su cabeza Cerebro Cerebelo Subconsciente Inconsciente Son arrancados De ahí para siempre En el nombre de Jesús Cristo para siempre Para siempre De su consciente Para siempre Su cabeza Sus ojos Oídos Boca Garganta Son arrancados De ahí Los arranco Todos En el nombre De Jesús Todo ahí Los desarraigo Totalmente En el nombre De Jesús Meto las espadas Y los arranco De ahí En el nombre De Jesús En su espalda Está en su estómago Los arranco Meto las espaldas En el estómago Y saco Todo lo que es Inmundicia De esta mujer En el nombre De Jesús Todo De su corazón Todo De su espalda Su parte íntima Meto las espadas Y arranco Todo en el nombre De Jesús Todo lo que es Inmundo De hecho fuera De esta mujer En el nombre De Jesús Todo en el nombre De Jesús Todo en su cuerpo Sus piernas Sus brazos En el nombre De Jesús Lo meto las espadas Y saco Todo lo arranco Todo en el nombre De Jesús Los arranco Los ato Y los arranco Lo invito Para el evento Lo abismo En el nombre De Jesús Todo dolor Fuera de para siempre En el nombre De Jesús Muerte Se acabó Se acabó Salen todo De su pensamiento En el nombre De su alma En el nombre De Jesús Son emociones Los arranco De ahí En el nombre De Jesús Todo 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 Estamos Se fue enterrada En el nombre De su mente De las espadas Ahora la última La desentierro En el nombre De Jesús Y le corto Las ligaduras Que le colocaron En los brazos Una piedra Con la manzana Meto la espada Y todo Le corto En el nombre De Jesús La zafo Ahora Esa cadena Que le colocaron Ahora Con las espadas Que más constante Que pago El filo Ahora mando Las espadas La palabra Y la corto Todo Al hago pedazo En el nombre De Jesús Ahora sale Estamos Sale De esa cárcel En el nombre De Jesús La destruyo La cancelo Anulo En el nombre De Jesús Estamos Libre Ahora De bueno Se acabó Se acabó Se acabó En el nombre De Jesús Y los envió Todo para dentro Del abismo Con todo su reino En el nombre De Jesús Para dentro Fuera Ahí se acabó Se acabó Estamos Libre Ahora En el nombre De Jesús Es libre Ahora Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Los arrancó Su cabeza En el nombre De Jesús De toda Se me se repiente Se repiente Te acabó La cabeza Y se enrollo Y te arrancó Su cuerpo En el nombre De Jesús En su espalda En el nombre De Jesús Cristo Estoy en su brazo Te arrancó Desarraigo En el nombre De Jesús Hay todo Para siempre Que es libre Ahora En el nombre De Jesús Que es libre Ahora Libre Su brazo Los arrancó Su brazo En el nombre De Jesús Lo conjuro Rezo Hicieron en el brazo Estamos en la cancera En el nombre De Jesús Le sacó Todas las agujas Que le colocaron En la cabeza En su cuerpo Y sus piernas Le sacó Todas las agujas Que le provocaron Este amor En el nombre De Jesús Todas las agujas Se las sacó Su cabeza Su espalda De sus brazos Piernas Se las sacó En sus partes Írtimas De sus pies Le sacó Todas las agujas En el nombre De Jesús Todas Todas Lo canceló Todo lo conjuro Que hicieron Esto lo canceló Que es el nombre De Jesús Todo Estamos Que al libre Ahora No se cae Ningún demonio No hay ningún derecho legal En esta mujer No hay ningún derecho legal En esta hija De hombre Que al libre Ahora En el nombre Poderoso De Jesucristo Se acabó Los arrancó Todos En el nombre De Jesús De todo Se expulsa Su cuerpo En el nombre De todas las espaldas De su espalda Los arrancó De su espalda Todo el mundo Lo sacó De su espalda En el nombre De Jesús No tiene ningún Derecho legal Los pecados Fueron quitados Ya Las maldiciones Fueron quitadas De esta mujer Ya Los pactos Fueron cancelados Ya por el pacto De sangre De Jesucristo Todo el pacto De brujería El pacto De sangre De hecho Las mujeres Las mujeres Del marido Todas esas brujerías Lo que han hecho Hay Todas en el nombre De Jesús Todas las canceló Las anuló En el nombre De Jesús Se acabó Brujería Se acabó El pacto De muñaco Esta mujer Queda libre Ahora en el nombre De Jesucristo Fuera para siempre De ahí En el nombre De ella y sus hijos En el nombre De Jesús Para siempre Estamos acá Libre ahora En el nombre Poderoso de Jesús Libre ahora En el nombre Poderoso de Jesús Libre ahora En el nombre Poderoso de Jesucristo Libre ahora Todo se acabó Estamos acá Libre ahora Libre 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 Se acabó Las cosas Me pasaron todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas en el nombre poderoso de Jesús todas son hechas nuevas estamos quedando libre ahora en el nombre poderoso de Jesús libre ahora no se queda nada en esta muerte nada se queda en esta hija de Dios nada, nada se queda en esta hija de Dios nada 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 sale enfermedad, sale muerte desespero, rechazo miedo, también contigo miedo Te expulso En el nombre de Jesús Viene con todo tu reino Sala esta mujer Incluso tristeza Se va allá En el nombre de Jesús Grito Todo 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 Este amor queda libre Ahora en el nombre de Jesús Y también de esa casa Salen todos demonios En el nombre de Jesús De su cuarto No se que hay demonios En su cuarto En su casa En el nombre de Jesús Nada Ni en el perro Nada En el nombre de Jesús Nada Sacan toda esta mujer En el nombre de Jesús De ahí el pecho Totalmente En el nombre de Jesús Salen todos de su corazón En el nombre de Jesús En las espadas Sale tristeza Enojo Taquicardia Taquicorazón Infarto Papitación irregular Todos los sacos de su corazón En el nombre poderoso de Jesús Todos Los chumbillos Todos para dentro del abismo De inmediato En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Y en el nombre de Jesús De inmediato Esta mujer que alineó Libre ahora En el nombre poderoso De Jesús Libre ahora En el nombre poderoso De Jesús Libre ahora En el nombre poderoso De Jesús porque al libre ahora libre 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 y sana libre y sana dolor de mono dolor fuera de estamos para siempre en el nombre de jesús se acabó se acabó no se cae ningún demonio en esta mujer no hay derecho a legales ya no hay derecho legales ya usted sabe la verdad aunque se quede que ha escondido hay usted sabe que no se puede que ha escondido seguimos los poderes fuerza por fuerza es poderoso pero eso es pensible fuerza o poderoso de pedro que diga la palabra de dios para dios dice que estamos la culpa y por lo que estamos ya jesús pagó por el club del calvario pago el peso de verdad esta mujer así que no es casi un demonio en esta mujer nada se queda ahí en el nombre de jesús tienen que salir de ahí inmediato en el nombre poderoso de jesús fuera todo ahí fuera todo de ahí son arrancados de raíz en el nombre de jesús todo se acabó el nombre de jesús eres libre y sana libre y sana no se cae ningún demonio en esta mujer en su corazón en el nombre de jesús nada 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 la sangre de jesús es poder la sangre de sangre santa y en el amor de jesús poder todo se acabó todo se acabó en el amor de jesús eres libre y sana libre y sana repita soy libre y sana en el nombre de jesús libre y sana en el nombre del señor ya gracias a jesús gracias a jesús por liberarme gracias por liberarme señor gracias por llevarte todo el dolor señor gracias 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 le doy la honra le doy gloria le doy alabanza le doy alabanza todo el todo le doy al cordero inmolado señor wow gracias jesús gracias gracias señor gracias 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 todos todos acabaron cual fue su experiencia ahora hermana en esta segunda sesión que tuvimos amén cual fue su experiencia ahora oh si mucho dolor en mi corazón pastor tenían mucho dolor en el corazón y en la espalda como si fuera un peso en la espalda ah porque yo quisiera que usted me ah 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 mis ataques demoníacos son ensueños y hay un demonio que que viene en forma de mi esposo a querer tener en relaciones sexuales y cuando yo siento eso y bueno yo a mí bien 13 y en que todo se acabó que yo lo creo todo se acabó ya ok amen todo se acabó ya ok todo se acabó ya yo sé que es cristo nunca llega tarde el salvo ya he visto mi lucha y mi dolor y yo sé que él eso que usted me contestó hoy así y de una vez dispuesto pastor que Dios siempre tenga en usted ese corazón dispuesto porque hay mucho dolor y mucha aflicción y mucha gente oprimida o bastante mucho y hay poco ministerio como el suyo que esté dispuesto yo no le doy la gloria al hombre sino a Dios que lo ha cogido a usted de instrumento amén y que Dios me le dé salud nueva fuerza capacidad cada día protección divina porque esta lucha no es con carne y sangre no, hermana, así es no, gracias, gracias gracias, mamá sí, mucho ánimo pastor y tenemos que apoyarlo en su ministerio amén aquí no se habla de dinero pero uno tiene el cuerpo de Cristo tiene que ayudarse los unos a los otros y eso es un deber eso es un mal divino y yo lo sé que Dios me lo bendiga mucho siempre yo sé que usted ora por quien usted trata con usted así que le pido mis oraciones y yo lo tendré en mis oraciones también gracias, mamá gracias, mamá perfecto, mamá tienen oraciones ahí y como como adquiero sus libros hay una página de internet dice ahí está ahí está la forma de pedir el libro para pedir el libro ahí está yo lo pido con mi hija yo lo mando a pedir porque me interesa el material para el cuerpo de Cristo para uno seguirse para capacitarse porque estas luchas porque uno se ha liberado ahí no termina el enemigo él continúa hasta que Cristo venga esta lucha sí, claro amén pero ha sido una bendición muchísimas gracias Dios me lo bendiga gracias, mamá ¿usted, usted, doctora cómo se siente? bien me siento bien se me fue esos nervios yo tenía muchos nervios en mi estómago muy nerviosa, pastor y hasta me siento que en mi brazo ya no tengo ese temblor todo se acabó ya ya que gozar gloria a Dios todo que ven ya sencillo poder de Jesucristo ¿puedo colocar este video en internet? sí ok bueno, de paso hay que lo mensaje a la gente ahí bueno que el que esté oprimido que busque ayuda que Cristo para eso vino para libertar a los cautivos que no nos conformemos vivir esclavizados porque eso es lo que los enemigos quieren tenernos atados porque saben que en nosotros hay un potencial nosotros somos el cuerpo de Cristo y el mandato de Cristo es que que libertemos al que está cautivo y que no nos conformemos con estar esclavos en el nombre de Jesucristo para liberar y que Dios lo bendiga pastor que siempre lo siga usando gracias hermana bueno quedaron ustedes hermanos ahí fue libre ahora por el poder de Jesucristo y sigan para adelante lo que está la capacitación ahí está la página de internet tengo más de 40 conferencias gratis para que ustedes de ahí se capaz de liberación necesitamos que usted sea capaz de liberación necesitamos que usted aprenda sobre liberación y cuando haga liberación por favor me envía los videos de liberación de usted para colocarlo en internet también y publique todo lo que haga usted escrito atrás de usted haz publiquenlo que usted me lo bendiga abencionar ya sea en Cristo libera.org